Bienvenido nuevamente a una cápsula de 1, 2, 3 inglés. Mi nombre es Maximiliano Lobos y soy tu profesor. En esta cápsula vas a aprender algo que yo he notado de mucha dificultad en la mente de los alumnos. Yo recibo correos diariamente desde todos los rincones del mundo, donde los alumnos me van transmitiendo sus dudas. Y por supuesto, yo como profesor, eso me sirve muchísimo para ir dándome cuenta, para ir percatándome de cuáles son las necesidades de ustedes. Vamos ahora, ve lo que te voy a enseñar. ¿Quieres aprender cómo se dice, cómo se utiliza el do, el does y el did? ¿Y quieres aprenderlo para siempre? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es explicarte cómo funciona el do, el does y el did. Muy fácil. No es tan fácil, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo fácil. Lo primero que tengo que explicarte es que el do, el does y el did son parte de un verbo. De un verbo muy especial que es el verbo do. El verbo do. Este verbo do, como te digo, es muy especial porque tiene dos usos importantísimos. El primero de ellos es como el verbo hacer. El verbo hacer. Y como verbo, vamos a aprender a usarlo ahora mismo. Cuando yo te digo, cuando yo te digo, cuando yo te digo, I do, I do, you do, he does, bueno, he, she, it does. ¿Por qué? Porque son la tercera persona gramatical singular. Luego, we do, you do, they do. Ahí lo tenemos conjugado en tiempo presente. Te pido que repitas conmigo. Vamos a dejar en este lado solamente a he, porque tú sabes que ya aquí viene he, she, it. I do, you 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 do. Cuidado acá que debes añadirle esta terminación es como conjugación de la tercera persona. We do, nosotros o nosotras hacemos Ya que we es unisex, como le digo yo Es decir, tanto para masculino como femenino Nosotros o nosotras ¿Qué es lo que te va a hacer entender cuándo es nosotros, cuándo es nosotras? Bueno, el contexto de la oración Si estás frente solo a mujeres y tú eres mujer y dices we Es lógico que se interpreta como nosotras Si tú eres hombre y estás solo frente de hombres y dices we Entonces se interpreta como nosotros Y por su parte, si hay hombres y mujeres en un grupo Y dices we, se interpreta como nosotros Tal como en el español lo usamos Luego, you de ustedes Ya que you de acá y you de tú es lo mismo ¿Recuerda eso? En inglés you es tú y a la vez es ustedes Luego es el contexto nuevamente lo que nos da a entender el significado Ustedes hacen o vosotros hacéis en España Y finalmente ellos o ellas hacen They do Como te das cuenta, acá está la conjugación en tiempo presente Y acá por supuesto ya tenemos el do y el does Yo hago I do Tú haces you do Él hace he does Nosotros hacemos we do Ustedes hacen you do Y ellos o ellas hacen they do Y ellos o ellas hacen they do Entonces ya tenemos el primer uso Luego hay que explicarte que el did El did El did Es el pasado Es el pasado de este verbo hacer Aquí vamos a poner que es el presente El did El did es el pasado de este verbo do Si tú dices Si tú dices I did I did Está diciendo yo hice You did Tú hiciste He did Él hizo Y fíjate que no se conjuga We did We did Nosotros o nosotras hicimos You did Ustedes Ustedes hicieron Vosotros hicisteis Y finalmente They did Ellos o ellas hicieron También está el otro pasado Que es Porque yo te dije que I did Yo hice Pero también puede ser yo hacía You did Tú hiciste O tú hacías He did Él hizo O él hacía Y así sucesivamente En el inglés no tenemos esta diferencia De los dos tiempos Verbales Embasados Que sí tenemos En nuestro español Muy bien Perfecto Hasta ahora tenemos El primer uso Del do Das Y did Pero ahora Falta el segundo uso Del do Das Y did Y que es el uso De Como En cuanto a Auxiliar De tiempo Y no verbo Auxiliares De tiempo Partimos con el do Cuando tú escuchas Por ejemplo Do you love me? Do you love me? Do you love me? ¿Qué estás viendo acá? Sencillamente Querido amigo Querida amiga El do El do de acá No tiene ningún significado No se traduce Es Mudo Lo único que está indicando En este tipo de oración Es que la pregunta Que la pregunta Que la pregunta Está En tiempo Presente Es decir Que este amar De acá Se debe conjugar En tiempo Presente Me amas Tú me amas Ese amas Está en tiempo Presente Y eso es lo que nos está Indicando el do ¿Cómo se responde esto? Hay dos maneras Una larga Y una corta La larga Es decir Yes I love you O no I don't Love you Esa es la forma Larga Luego tenemos La forma corta Que quiere decir Yes I do O no I don't Ahí está Yes I do No I don't Fíjate que acá No existe Ningún significado Para el do Lo mismo ocurre En el caso De las De las respuestas Cortas Yes I do Sí Yes I do Solo significa Sí Nada más Y por lo tanto Y por el otro lado Decir No I don't No Yo no No Yo no Ocurre lo mismo Si tú cambias Este pronombre You Por ejemplo El pronombre They ¿Cierto? Do they love me? Do they love me? Ellos Me aman Ellos Me aman Ellos me aman Es así de sencillo Por el otro lado El does Funciona para he Para pregunta con he She O it Tercera persona Does Does he Does he work Does he work En el mismo caso En el mismo caso Que arriba El does No tiene Significado Sino que sencillamente Indica que la palabra Que el verbo Work Está en presente Does he work Como acá ya estoy usando El auxiliar No tengo que Que